Hoy vamos a estar adivinando desde personajes a edificios muy famosos e incluso videojuegos El que pierda le tendrá que dejar por 10 segundos el ordenador al otro para que le trolee Así que no se hable más y dentro vídeo A ver Dano elige un personaje de aquí y yo voy a elegir otro Y luego vamos a tener que adivinar, el que pierda tendrá 10 segundos del ordenador del otro Así que... Uh, pues yo... Mira, sinceramente Mario es que me lo pones muy fácil para elegir Yo ya tengo a mi personaje elegido Yo también, yo también lo tengo elegido y es muy random Bueno, tan random que es normal Bueno, me voy a callar, tío, me voy a callar Eso, cállate porque, por favor, la gente ya se está alterando ¿Quién empieza, tú o yo? Venga, empieza tú Vale, pues te voy a hacer una pregunta A ver, ¿qué pregunta preguntosa? La pregunta, a ver, va a ser muy compleja Ya que es tu personaje un humano Y cuando digo humano es que existe la vida real o existió Eh... No, no ¿No? No Vale, entonces vamos a quitar a... ¿Quién es esta? ¿Lola Flores? Pero, pero, pero... Esto, esta es Cristina Pedroche la quitamos Belén Esteban ¿Sabes que yo soy amigo de Belén Esteban? Vale, quitamos este, quitamos a este Ostras, pues solamente he quitado a cuatro, eh Ostras Venga, Mario, te toca Si tienes este icono de aquí en Nautic significa que eres su Mario Lover Y diréis, ¿qué es eso? Básicamente va a salir a la venta 250 iconos Sí, solo hay 250 Esto te convertirá automáticamente en nube Mario Lover Que tendrás este rango en el Discord de mi comunidad Podrás entrar a todos los eventos que haga con anticipación Aunque esté lleno el servidor Y, lo más importante, de regalo en la puerta de tu casa Esto de momento solo para España, lo siento chicos Es la empresa de envío que no me deja hacer a Latinoamérica Así que si quieres que uno de estos posters numerados y firmados Llega a la puerta de tu casa y tenerle el iconito de V Mario Lover Repito, solo va a haber 250 cuando se acabe Te dejo toda la información que necesitas en la descripción Así que sé rápido para adquirirlo Tengo los posters aquí Mira, como por ejemplo este es el 109 Vale, aquí están las tapas Todo esto Ya llevo todos estos colocados Lo estoy haciendo completamente yo solo Y me estoy volviendo loco Aquí quedan posters por firmar Pero espero que merezca la pena Y cuando llegue a vuestra casa Os muráis de ilusión Como un blanco A ver, el mío Te digo una pregunta ¿Es un dibujo animado? No, no es un dibujo animado Vale, pues quito a Mr. Increíble A Ratatouille Pero, a ver Mr. Increíble No es un dibujo animado ¿Cómo que no? ¿Pero no va a ser un dibujo animado? A ver No, no, no Está grabado con cámara Está animado Pero yo puedo estar animado Bueno, da igual Está bien Vale, quito a esto Quito a... No, este no era un dibujo animado Quito a Aladín Quito a... Ostras, ¿cómo se llama la chica esta? No me acuerdo de la chica esta Vale, quito a esta Quito a Bob Esponja Quito a Mickey Mouse Quito a Sonic Y quito a Superman Perfecto Ah, no Y al de Up Ahí está Perfecto Me he quedado con muy pocos, tío ¿Pero cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ostras, madre mía Pues hay que jugármela quizás, eh ¿Y si digo uno random y me la juego? Venga, digo uno random Mira, tu personaje... Venga, no te la juegues, tío A preguntas buenas Que seguro que yo te recupero Bueno, a ver, vamos a ver Bueno, si me voy ganando No tengo que recuperar nada Buah, es que no sé qué preguntar Eh, tu personaje Eh, tiene Sí Apariencia humana Puede ser un dibujo Pero tiene apariencia humana Sí, en efecto Sí Sí Vale, pues quitamos a Arcel Digo Ratatouille Quitamos a Ete Quitamos a Mickey Mouse Quitamos a Bob Esponja Quito a Sonic Vale, vale De momento me quedan Un, dos, tres Me quedan seis Ojo Vale Así que... ¿El tuyo es una mujer? Si el mío es una chica o mujer Sí A ver Eh, tengo severas dudas Ya que yo no sé cómo... No lo sé No te puedo dar una respuesta Pero, a ver, tiene que ser sí o no ¿Es una mujer o no? No lo sé No lo sé No lo sé Hay cosas que uno no puede saber Yo veo a... Yo veo esta imagen y digo ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Es un abedul? No lo sé Eh... Vale, pues... A ver, voy a quitar las que... No, más que... A ver De Lola Flores no vas a dudar que es una mujer De Belén Esteban tampoco De Cristina Pedroche tampoco De Torrente tampoco Y de Ant-Man tampoco Entonces me queda... Pero a Ant-Man no le puedo ver la cara... La cara Ni la cabeza Ant-Man, no Ant-Woman Igual es Ant... Eh... Hipopótamo ¿Es Ant-Man? No sé O sea, eso tienes que decirlo en el siguiente turno, eh Ya me has hecho una pregunta No, no, no No me puedes hacer aquí otra pregunta Entonces, a ver, brother ¿Tiene rasgos de mujer? Sí o no No nos vamos a meter en cuestiones de género Se está riendo Se está riendo Puede ser Ete o Carmen de Mairena A ver Bueno, algo tiene Te pasa la pregunta Vale, pues A ver Mario Mario Ah... Te podría preguntar Tu personaje ¿Tiene un traje? Sí Tiene un traje Tiene un traje Vale, pues no es Aladín No es la chica esta Que no sé cómo se llama Aladín no tiene un traje Tiene pues un coso Aguiluchos Tiene aguiluchos hervidos Ah... Y a ver El abuelo de App A ver, realmente es un traje Es verdad Entonces tengo que dejarlo Y el resto tienen trajes Pero son de superhéroes Quizás has puesto a Mister Increíble Eh... No O sí O sí Quizás por el meme de ¿Qué dices? A ver, Daro, tío Me la voy a jugar Literalmente Has dudado bastante Y bueno, pues El personaje público De esta persona Es una mujer Pero en realidad es un hombre Entonces Descarto a Ete Y te digo ¿Es Carmen de Mairena O Miguel de Mairena? Eh... Ah... Sí ¡Sí! ¡Vamos! No creo, tío Es que por qué me preguntas eso, tío Es que no te puedo creer, tío Mario ¿Estás listo Para tener acceso a mi ordenador? Sí, sí Estoy preparado Dios mío No te creo Es que tengo demasiadas cosas En el escritorio Vale, pues 3, 2, 1 Pulso el botón Ya tienes acceso Ya tienes acceso ¿Qué es esto? Tutorial No sé qué Goku A ver si te puedo borrar algo aquí Intro No, 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 no Esto lo borro No, no, no No me borres los hitos ¿Qué? No, no, no Contraseñas del banco Punto Eh, las contraseñas No, no, no No las vacías ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Me va a vaciar la papelera Contra las contraseñas Pero no te creo, eh Esto ya no es gracias ¿Cómo tienes? O sea ¿Cómo tienes las contraseñas Guardadas en una cosa Que se llama contraseña? Las contraseñas del banco Tío Las contraseñas del banco No, tío O sea Ahora les voy a tener que llamar Diciendo que un loco Que un degenerado Me ha borrado las contraseñas Eso te pasa por tener Las contraseñas en el ordenador Que eso no es nada seguro Siguiente Ok Juegos Vale Tenemos grandes Fautol FIFA Minecraft Roblox Fortnite Tetris Pacman Far Cry CSGO League of Legends Free Fire Espera un momento ¿Por qué hay dos Free Fire? Alba Me he equivocado al crear el vídeo Eh, señor Mario Usted se ha confundido Vale, eliminamos el Free Fire de abajo Entonces Venga, elimínalo Ok, eliminado Perfecto Pues Vale, yo voy a elegir uno Yo tengo que elegir uno Pero que sea así complicado Hello Kitty Online Stonks Uf Vale, yo voy a elegir uno Y es... Ostras, no sé cuál elegir, tío Muy difícil Vale Pues yo ya he elegido el mío Ha sido muy sencillo Vale, pues... ¿A quién le toca empezar? A mí Vale, pues empieza Vale, eh... ¿Tu juego, Tano, es para niños? O sea, ¿pueden jugar alguien de 6, 7, 8 años? A ver Por poder puede No, pero no se debe A ver Eso es subjetivo Eso ya es opinión personal Por poder se puede Esa es mi respuesta No O sea, vamos a ver Perdón ¿Tiene el juego el Peggy 18? Eh, eh, eh Ahora no me cambies de opinión Es que me hace... Es que me hace respuestas Te voy a decir yo Ah, no sé La siguiente pregunta que me hace Vale A ver, ¿tiene el Peggy 18? Peggy 18 no tiene Vale, pues entonces El GTA tiene Peggy 18 Lo borro El FIFA no El Fortnite tampoco El Far Cry también tiene Peggy 18 El Red Dead Edition También Y el Last of Us Creo que no, eh Uh Pues así me quedo Pues así te quedas Ajá Solo he eliminado 3, tío Pues ahora me toca Ahora me toca Venga, te toca Vale, atento, Vilario En tu juego Hay personajes Con apariencia humana Me refiero En el FIFA En el GTA Pues hay humanos No Pero en el Tetris En el Pac-Man No hay humanos No hay humanos No hay humanos Uh Pues quito el FIFA Que tiene AMVP Quito el GTA Quitamos el Far Cry El Real Dead Redemption El Last of Us El Free Fire también Tiene humanos, ¿verdad? Sí Sí Lo quitamos Sí, sí, tiene humanos El CSGO Pues evidentemente Ah, el CSGO También es Peggy 18 Oh En League of Legends Tiene humanos Uh, no lo sé Es que yo no juego A League of Legends Eh, vale Y el Fortnite Pues también tiene Algunos humanos Como por ejemplo La skin de TheGrep Así que lo quitamos Y vale De momento me voy a quedar así Muy buena Estos poquitos Vale Yo te voy a decir otra Eh ¿Tu juego es famoso Por ser multijugador? Sí, es famoso Por ser multijugador Sí A ver No sé si famoso Pero sí que El multijugador Eh, es bastante jugado Sí Vale Pues entonces El FIFA Se suele jugar también Con la máquina O sea que lo podría quitar Porque tampoco se juega Tantas part... Bueno, se suelen jugar Partidos online Pero también es famoso Por jugar contra la máquina Y demás El Minecraft Es para jugar en un jugador La mayoría de veces famoso El Fortnite Es muy famoso El Tetris Se juega solo uno El Pac-Man Se juega solo uno Free Fire sí y tal El Fall Guys También se juega multijugador Hellu Kitty online Es online Claro Y de las tofas Lo borro Ok, pues me he quedado con Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Ostras! ¡No, con seis! ¡Me he quedado con seis! ¡Uf! Vale, pues tengo que atacar, eh Tengo que atacar Ah, vale Mi pregunta es ¿Tu juego tiene más de... No, uf Es que no sé si decir eso Bueno, ¿tu juego tiene más de 20 años? Eh... Yo diría que no No, 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 no ¿Tú dirías que no? Yo creo que 100% que no 100% que no ¿Más de 20? Ni de broma No, no, no Vale, pues quitamos el Tetris Quitamos el Pac-Man Y el Fortnite Y quitamos el Hello Kitty online A... ¿Qué pregunta más, Kadanu? La verdad que una pregunta horrible, eh Pero... Uf, uf Es que tengo dudas Tengo muchas dudas Venga, te toca Vale Cuéntame Es... El juego principalmente Como ama ha dicho que es online ¿Va de matar gente o pelear? ¿O hay más cosas? ¿De matar gente o pelear? Sí, o sea, rollo PvP Yo diría que principalmente no ¿No? No Vale, pues el Fortnite lo quito El Leaf of Legends Y el Free Fire Perfecto ¡Ostras, ostras! ¡Dios! ¡Qué buena pregunta! No te quedan tres No te creo, no te creo Me quedan tres, sí Pues no quiero perder No quiero perder Vale Me la juego Es tu juego El Roblox No me lo puedo creer ¿Sí? No me lo puedo creer ¡Sí! No, no lo es ¿Qué? No te puedo creer No te puedo creer ¡Hemos elegido el mismo El Roblox, capullo! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Sí! Vale, ok Tres, dos, uno Ya Vale, abrimos esto rápidamente Corre Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete, ábrete Se ha abierto ya Va, esto va a mular Esto va a mular Vale, cabra guapa ¿Cómo que cabra? Vale, vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a venir Yo qué sé A ver, ¿cuál puedo elegir? Vale, pudo elegir Yo qué sé Esta, por ejemplo La... Copiamos Eh... ¿Tienes Twitter aquí? ¿Tienes...? No, Twitch del Chocas No, no quiero Twitch del Chocas Vale, la pegamos aquí ¿Qué es esto? Esta es Josefina Me gusta acá... No, no, no Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí, lo he puesto! ¡Lo he puesto! ¡Lo he puesto! ¿Cómo que Josefina? Me gusta acariciarla ¡Qué mal... Esta es Josefina ¡Qué raro, tío! Vale, danos Siguiente ¡Oh, maravillas! O bueno, lugares del mundo Mira, por aquí tenemos La Sagrada Familia El... ¿Cómo se llama esto? El Coliseo Romano La... Estatua de la Libertad La Torre Ifer Y hay una villa de Minecraft ¡Qué locura! Y hay una villa de Minecraft, sí Vale, pues yo voy a pillar A ver... Por aquí tenemos el Burj Khalifa Ok Vale, yo voy a pillar A mí el Khalifa no me gusta Me gusta este de aquí Yo voy a pillar esto Literalmente muy random Ok Muy random ¡Uh! Eso de que es muy random Vilario Es sospechoso, eh Vale, perfecto Ok, pues... Venga, te toca a ti empezar Con la pregunta Me toca empezar a mí Con la pregunta Así que la pregunta Va a ser la siguiente Eh... Estoy viendo por aquí Muchas estructuras Así que... Es tu construcción A... Algo que esté cerca de agua Por ejemplo La Estatua de la Libertad El puente Están cerca de agua Eh... Sí, sí, sí Está cerca del agua ¡Están cerca del agua! Ostras Pues la Sagrada Familia No está cerca del agua El Coliseo Rodano Digo Romano Tampoco La Tugifel Banana Bueno, Banana no Va que Esto tampoco Las Pirámides de Egipto Tampoco Esto es Nueva York ¿Verdad? Así que eso sí que está cerca de agua Porque está en el Atlántico Esto que es el Burj Khalifa Esto... No está en... Oh, sí, espera Me estoy confundiendo No, espera Esta... El Burj Khalifa es la torre Esta gigante Sí, no, no está cerca del agua Te ayudo yo, crack Venga Esto fuera Esto fuera No, te iba a quitar todo Esto fuera La Villa de Minecraft Tampoco está cerca del agua La Gran Muñaraya China Tampoco Aquí hay un cuadrado Claro, es que el cuadrado este No sé lo que es Pero no sé si está al lado del agua Así que voy a quitar la torre inclina de Picha Digo Pisa Y mira, de momento... ¿Pero cuántos has quedado? Ah, quién sabe Oye, una cosa El de Río de Janeiro Pero... No está cerca del agua, ¿verdad? No, yo creo que no Se ve el mar Pero no está cerca Así que lo quito Y bueno Digamos que no me quedan muchos No, me lo puedo creer, tío Ok Mala mía Vale, perfecto La mía ¿Es una estructura que está hecha de piedra? Ah... ¿Una estructura hecha de piedra? Sí, o sea, roca A ver, realmente no sé exactamente si es piedra o roca Pero... O sea, que no está hecho... Vale, perfecto No es hierro No es hierro O sea, la estatua de la libertad es hierro La torre Eiffel es hierro El Gondelgate es hierro El parking central este, ¿cómo se llama? No me sale ahora El central park, pues tampoco El Burj Khalifa, tampoco El edificio este será metal La ópera de Sidney, fuera La aldea de Minecraft, tampoco Vale, pues me he quedado con... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Me he quedado con ocho No está mal Vale, bueno, tampoco está mal Pero Mario, ya con esto que voy a decir Ya vas a perder Así que... La pregunta del millón es... ¿Es tu estructura está en Nueva York? La respuesta es no No está en Nueva York Ostras, pues quito la estatua de la libertad Y quito el parque de Nueva York Así que, ostras, vale Pues me quedan estos No sé cuál elegir de estos, la verdad Vale, te voy a hacer yo una pregunta Crack ¿La tuya está en Europa? Es muy buena pregunta, ¿eh? Porque ya me descarto la mitad Me descarto la mitad Sí, está en Europa Sí, vamos Entonces quito el Tag Mahal Cristo Redentor Quito también la muralla Ah, bueno, tampoco Ah, y las pirámides Vale, me quedan uno, dos, tres, cuatro Perfecto Ostras, ostras, ostras Vale, pues O sea, te quedan cuatro a ti, ¿no? Sí, cuatro ¿A ti? Pues no te lo voy a decir Venga, tío Seguro que te quedan dos Eh... A ver Has dicho que era bastante random Entonces Yo no he dicho eso Sí, sí, sí Lo dijiste al principio Lo he dicho al principio Ha sido tu alucinación geográfica Es... Es que igual me la juego, ¿eh? Igual me la juego No te la juegues Ah... Pues ahora me la voy a jugar ¡No! Es la construcción esta Que creo que es como un museo Que tiene así capitas Que está en el agua Eh... La ópera de Sidney ¿Cuál es la ópera de Sidney? Pues esa construcción Que es como así Como picos De el techo raro ¿No? Sí, ¿es esa? Sí No, no, no Me refiero a... ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Calla, calla, calla! ¡Uh! No, Dano O sea, tú te estás refiriendo a esa Sí Vale, pues esa de ahí No es la mía ¡No es la tuya! ¡No! ¡Ostras, ostras, ostras! No es la mía ¡Ostras! Vale, perfecto ¡Uy! Voy a perder, voy a perder No quiero, no quiero A ver Pues tengo una pregunta Claro Estas dos están en Italia Esta está en Francia Y esta está en España Entonces La tuya está en Italia Así descarto dos Y ya me quedo otras dos Pizza con Napolitana Sí, está en Italia ¡No, pizza! ¿Puede ser la Torre Pizza? Vale, pues no lo sé Vale, pues descarto La Sagrada Familia Y el Arco del Triunfo Ok, pues me quedan estos dos ¡Ostras! Pues si te quedan dos Te la vas a jugar en la próxima Así que como yo no me la juegue He perdido ¡Venga, venga, dale! Mario Te voy a hacer una pregunta ¿Sí? ¿Es lo que has elegido? ¿El Puente de San Francisco? ¡Sí, tío! ¡No! ¿Cuál era la tuya? ¿Qué? ¿He ganado? ¿Sí? ¿Qué te quedaba a ti? La Torre de Pizza La Torre de Pizza La Torre de Pizza Tío, me cago en todo Ahora la giro Ahora la giro, tío No vale He ganado Otra vez mi ordenador A ver, ¿qué? No, tío Sigue en Google otra vez Estoy aquí Vale, vamos a ver aquí ¿Qué estás haciendo? Poemas de amor ¿Cómo que? Poemas de amor Poemas de amor ¿Qué dices? Ah Hacemos así Vamos a poner esto Control C ¿El chat de Arcel qué haces? Entramos aquí a Arcel Le ponemos un... Esto ¿Quieres ser mi novio? Pero para ya Vale, tiempo, tiempo, tiempo Te amo No, 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 no Ok, a ver qué puedo Pues esto Si me quieres, quiere me entera No por zonas de luz o sombra Si me quieres, quiere me negra Y blanca y gris Verde y rubia y morena Quiere me día Quiere me noche Y la madrugada La ventana abierta Si me quieres, no me recortes Quiere me toda o no me quieras Ostras, Mario Qué profundo Un aplauso Bien Qué bonito ¿Cuánto es la boda, Mario? Siguiente Y por último Tenemos Youtubers Por aquí tenemos a Mr. Peace El Rich MC Tenemos a Ibai A Gref Tenemos a Germán Tenemos a un becario A Vegetta A Lolito A Willy A Plex Al Rubius Que la verdad que parece un poco curse de esa sonrisa, eh Tenemos a Fran de la jungla Al Chocas A Oscarito A Mike A Logan Paul Y a Mike Oh, dos Mike Mike, Mike Vale, pues me toca elegir Bueno, no Cada uno le toca elegir el suyo Correcto Yo ya lo tengo Yo ya lo tengo Yo también lo tengo Yo también lo tengo El mío no te lo vas a esperar, sinceramente Y el mío tampoco te lo vas a esperar Ajá O igual ya me lo he esperado No, porque el que espera desespera, crack Te toca preguntar ¿Qué has ganado? Vale, me toca preguntar Vamos a ver Sinceramente te voy a hacer una pregunta Con la cual vas a temblar A ver, venga, venga Depende El youtuber que has elegido Vive en Andorra Sí ¿Sí? ¿Vive en Andorra? Pues quitamos a MrBeast Quitamos a Ibai Sí, vive en Andorra, tío Me cago en Quitamos a Joel A Germán A ver, The Grefg vive en Andorra Vilario vive en Andorra Vegetta ¿Vives con Vegetta y The Grefg? Locura Vale, Willy vive en Andorra El Chocas No vive en Andorra Porque performa al máximo nivel Fran de la jungla Vive en Tailandia El rubio es Andorra Plex, ¿dónde vive? Porque claro Va por alrededor del mundo En Madrid En Madrid, vale Sí, Plex vive en Madrid El chico este que está al lado de Mike Crack ¿Dónde vive? En Andorra En Andorra, vale Pues Mike Crack lo dejamos A Logan Paul lo quitamos Y el doctor este ¿Dónde vive? ¿Qué doctor? El de curiosidades con Mike Eso, eso No lo sé No vive en Andorra No, no, no Creo que no Creo que no No, pero si no lo sabes Pues ya no habría respondido Pues no lo sé Así que lo quitamos Y ya me quedan estos Vale, ok Eh, te voy a hacer una pregunta Crack Cuéntame Tu youtuber Principalmente se dedica a crear Contenido de videojuegos Principalmente Principalmente Principal Ostras O sea, si tú Tú piensas en ese nombre Lo primero que te viene es un videojuego A ver, realmente La mayoría de su contenido Son videojuegos Quizás no se le conoce Por videojuegos en concreto Pero la mayoría de su contenido Es videojuegos Vale Pues quitamos a curiosidades con Mike Quitamos a Logan Paul Quitamos a Oscarito Quitamos a Fran de la jungla A Plex Que creo que tampoco hace videojuegos Y los demás Creo que Bueno, MrBeast Tampoco hace videojuegos Bueno, tiene el canal de gaming Pero no se le conoce por videojuego ¿Verdad? Correcto Vale Y Se le conoce por darme dinero Ibai juega mucho Eh, Germán también TheGreft también Tal Vale, pues lo dejo así Vale Muy mala pregunta Pero bueno Sí, la verdad que sí Ahora déjame a mí Que voy a hacer la gran pregunta Y es ¡Ey! ¡Empiezo a llover! ¡Empiezo a llover! Esto es una señal Esto es una señal ¿Tu youtuber, el que has elegido ¿Ha jugado en Karmaland? Eh... No ¿No ha jugado en Karmaland? No, no No ha jugado en Karmaland Pues quitamos a Willy A Lolito Quitamos a Vegetta Quitamos al Rubius Y Mario Solo me quedan cuatro ¿Cuatro? Estás tú Estás tú ahí ¿Te imaginas que me elegiera a mí mismo? Buah, sería muy egoísta, eh, Pilario Ya ves, literal Vale Eh... Oh, tengo una buenísima ¿Tu personaje sale en la foto que he elegido sonriendo? ¿En la foto que has elegido sonriendo? Sí, sonriendo Uf, estoy... No, no sale sonriendo Vale, pues quito a Willy Quito a Grefg Quito a el Rubius Y a Mycrack El resto están serios Ibai está como de... Pensando en qué Deteriorado Sí Yo estoy raro Te imagino Oye, no me habrás elegido a mí A ver, yo no soy a quién elegido Bueno, sí lo sé Pero me refiero a... No sé Vale, ok Perfecto Seguimos, te toca Uf, me toca preguntar, eh Es que... ¿Te imaginas que has elegido a Vmario? Nah, no creo Mira Mmm... Vamos a... A preguntar lo siguiente ¿Tu youtuber hace principalmente contenido de Minecraft? ¿Se le conoce por Minecraft? Eh... Sí ¿Sí? Pues quitamos a Digre Eh... Y Oscarito Tampoco Así que me queda Mycrack y Vmario Solo me quedan dos, Mario Vale, eh Me la voy a jugar ¿Te la vas a jugar? Bueno, si no vas a adivinar Es imposible que adivines esto en mil años Eh... No, es que eres muy fan de uno en especial Bueno, de Mike eres muy fan Pero ya la has quitado Pero es que de otro también Tío, Mario Esto no es un juego Mario Esto no es un juego Estoy performando al máximo nivel Ya está Es que justo has dicho una frase suya Literalmente ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mario, tío No disbaríes Acabas de decir una frase suya El tuyo es... O tiene una frente enorme que le brilla Eh... Sí Pues es el chocas Ah... No, no A ver, a ver A ver, a ver Sí Es que, bro ¿Por qué dices frases suyas todo el rato? No sé Es que me estabas poniendo nervoso Mira a quién ha elegido No te lo esperas, eh A ver Pero, pero, pero Es que lo sabía, tío O sea, yo diciendo Toda la partida Que te habías elegido A ti Habías elegido Sí Tío, no No, no, no Me toca controlar tu ordenador Ok, me meto al Minecraft Eso es Y pongo Barra ban Eh, Mario ¿Qué estás haciendo? Arcel ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, que has baneado, Arcel Bro, Mario Bueno, Mario, tío Tío, dame mi ordenador Dame mi ordenador ¿Pero qué haces con Arcel? O sea, tío, no Me va a reventar la casa Me va a reventar la casa Le quería banear por calvo Pero no me daba tiempo Tío, no te puedo creer, tío Que ahora Ahora sabes lo que va a pasar Arcel Va a ir a mi casa Me la va a reventar Va a trolearme 14 veces Mala suerte Y todo por tu culpa Mala suerte, crack No haberme Eres un asqueroso Te voy a matar Te voy a matar No haber perdido la roda ¿Qué vas a matarme? Agarro una espada por aquí Gamemo de survival V Mario Hacemos así Y ahora te voy a matar Te voy a matar ¡Tío! Tío, ya está bien Tío, ya está bien Nos vemos en otro vídeo, chicos Y hasta la próxima Un saludito Les amo Chao, chao Ha 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 ha